Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a su programa, como cada jueves, Escuela de Liderazgo Santa María. Los saluda Iván Ramírez desde aquí de Virginia, Estados Unidos. Les recuerdo a todos que el número a llamar es el 347-857-3183 y marcar el 1 si es que desea hablar, hacer alguna pregunta o compartir alguna experiencia apostólica que han tenido durante la semana. También los invitamos a que se comuniquen con nosotros a través de Twitter, arroba Virgen María José y a través de Facebook, Escuela de Liderazgo Santa María. Hoy, esta noche, nos está acompañando desde Florida, Elizabeth Osorio. Muy buenas noches, Elizabeth. Hola, buenas noches, Iván. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento aquí de estar otra vez en el programa y de que nos estés acompañando. Gracias a la tecnología de tan lejos. Sí, muchas gracias a ti por invitarme. Y estoy muy emocionada porque nos quedamos así como dicen picados con el tema porque es muy fuerte y muy importante. Y como en estos tiempos que estamos viviendo, hablar del juicio final, yo creo que es lo que tenemos que estar pensando todos los cristianos, a dónde queremos ir en nuestro juicio final, qué va a pasar ahí. Y celebrar también la gran fiesta que viene de Cristo Rey, que nos va a hablar don Antonio. Entonces, pues muy intrigada, ¿verdad? Y emocionada. Eso es. Y pues qué bueno que tenemos a don Antonio, que él siempre nos aclara las cosas para que no se oigan muy así tétricas, como lo dijo la semana pasada. Don Antonio, muy buenas noches. Buenas noches. Un saludo para todos los que estáis ahí en los controles, también para los que están escuchando. Y pues si estamos ya listos, empezamos con el tema. Claro. Adelante, don Antonio. Muy bien. Bueno, pues sí, la semana pasada habíamos hablado sobre todo de la muerte. Y quedamos en que estamos incompletos porque la muerte no es el final, ¿no? Decíamos que la muerte es una puerta. Una puerta en la cual, pues imaginemos que un niño le dice, mira, en esa habitación hay un montón de juguetes para que puedas jugar con ellos. Pero tienes que abrir la puerta antes, claro. El niño va, abre la puerta, la deja abierta, claro, y empieza a jugar con los juguetes. La puerta es la muerte. Y los juguetes es la vida eterna. Es el cielo. Pero, claro, para entrar al tío hay que abrir la puerta. Y la puerta es la muerte. Por eso, pues estas realidades nos afectan a todos mucho, pero no es buen sistema el dejarlas de lado. Ya sabemos la clásica, el clásico ejemplo de la destruz, que cuando siente miedo, cava un orificio en el suelo o busca uno que ya esté hecho y mete la cabeza ahí, porque piensa, bueno, si es que piensa, los avestruces no piensan, pero en su instinto está el que, si yo no veo el peligro, ya no existe. Naturalmente, eso vale para los avestruces. Tampoco vale, porque le puede matar, en seguida, el animal de carnívoro. Pero para nosotros vale muchísimo menos, porque nosotros tenemos razón, pensamos. Sabemos que un peligro no desaparece porque no pensemos en él. Un peligro o una gran posibilidad, porque la muerte abre las puertas a las dos cosas y al infierno. Esta es una de las primeras reflexiones que me gustaría hacer y es que en la vida eterna no hay más que dos opciones. No hay un estadio intermedio. Estamos acostumbrados en nuestro mundo un tanto light a que las cosas no sean del todo lo que dicen que son, ni más ni menos, sino que, bueno, siempre hay una forma de dialogar y alcanzar un punto medio. Vamos a hablar con el Señor. Señor, vamos a ver, mira, yo he sido bueno, pero no tan bueno, pero he sido malo, pero no tan malo. Así que, ¿me puedes buscar un lugar que sea apto para mí? Pues no, es que no hay más que dos lugares, que es el cielo y el infierno. Es cierto que en cada uno de esos lugares hay también una graduación. Más felicidad o muchísima más felicidad. Y también al contrario, ¿no? Las penas de infierno también son un poco de calidad. Hay quien sufre más, quien sufre mucho más. El purgatorio no cuenta como estadio intermedio puesto que es provisional. El purgatorio es una entrada ya al cielo. Es doloroso, ciertamente, será doloroso. Hay que purificarse, habrá que sufrir bastante, pero la esperanza es lo que impera más en el purgatorio. Por tanto, quedémonos con esto. No hay más que dos posibilidades. Si esto al hombre moderno le molesta, se arrepela contra él. Pero es así. Y la Biblia está bien clara en este sentido. Por ejemplo, recordemos el capítulo 25 de San Mateo, famoso juicio final, en que Jesús nos equipara a ovejas y a cabras. Y pone a las ovejas, a la derecha, que son los que se van a salvar, y pone a las cabras a la izquierda. Y no hay ningún lugar intermedio, no hay ningún lugar de centro, ni centro derecha, ni centro izquierda. Es la derecha o la izquierda. O sea, los que se van a salvar y los que se van a condenar. Y el juicio será, pues bien claro, los que han hecho con los hombres el bien irán al cielo, porque lo han hecho a Cristo. Y los que han hecho el mal, pues irán al infierno, porque es como si lo hubieran hecho a Cristo. Se han hecho el mal a Dios. Así de claro. Así que, pues está bien que pensemos un poquito en esto, y nos dejemos de tantos diálogos y tantas formas de eludir la realidad. Algunos dirán, bueno, pero es que no es justo que Dios condene eternamente a alguien por un pecadillo. Bueno, un pecadillo no nos lleva al infierno. Nos lleva al infierno la separación de Dios. Es decir, cuando uno renuncia a Dios, eso nos lleva al infierno. A veces pensamos que Dios es un juez severo que está esperando que cometamos un pecado mortal para enseguida darnos un puntapié y mandarnos al infierno. Esto es muy lejos de la realidad. Pero sí es verdad que uno puede rechazar a Dios. Y todos conocemos quizá personas que dices, bueno, pues este hombre o esta mujer realmente odia a Dios. O sea, no quiere nada a Dios. Odia a los hombres de Dios. Y se dedica a hacer el mal a la gente. Bueno, eso es... Si no se confiesa, si no se arrepiente, está destinada a la condenación. Y no hay vuelta de ojo. El que se separa de Dios constantemente va a adiciar. O sea, que no tengamos miedo tampoco de decir, ahí, si me pilla la muerte en un momento en que... No es eso. No es eso. Hay que evitar el pecado. Y hay que querer evitar el pecado. Y sobre todo hay que arrepentirse del pecado porque muchas veces no somos capaces de evitarlo. Por lo tanto, pensemos que es justo que Dios condene. Dios es justicia. Y Dios es misericordia. Es muy difícil hacer en nuestra mente humana coordinar las dos cosas. Cuando lleguemos a la eternidad veremos que esto es mucho más fácil. La justicia de Dios es que es misericordioso. La justicia de Dios es que nos da todas las posibilidades para que nos salvemos. Pero si uno se empeña en decir no a Dios, Dios no puede decirle que vaya hacia él porque es que estaría esforzando su libertad. Y eso Dios no lo puede hacer. No es que no quiera hacerlo, es que no puede hacerlo. Porque la libertad humana es sagrada para Dios. Por lo tanto, si uno quiere condenarse, uno se va a tenerlo y Dios no podrá salvarlo. Porque, aunque es misericordioso, uno puede contradecirse a sí mismo. Así que, en las dos facetas de la voluntad de Dios, la justicia de misericordia, hay muchos textos de la Biblia que nos recuerdan, nos dicen que estamos así. Pero pensemos en que lo que nos espera es el cielo. Una buena reflexión sería la vida aquí es dura. A veces tenemos sufrimientos tremendos. Imaginemos, por ejemplo, estas familias de las víctimas que ha habido en París hace unos días. Y no solamente ello, porque la prensa parece que no piensa que han muerto muchísimos cristianos y no cristianos en Irak y en Siria. Eso es de todos los días. Decapitaciones, cultivisiones, patantas, que de eso se habla menos, ¿verdad? Pero también es cierto que están muriendo. Bueno, por todo, estas víctimas indican que la vida es un sufrimiento completo y tremendo. ¿Qué vamos a hacer con ello? Pues Dios tiene sus caminos. Pero lo que nos espera, comparado con el sufrimiento que podemos sufrir aquí en la Tierra, aunque sea tremendo, el más grande de todos, es nada de sufrimiento con los goces que nos esperan en el cielo, con el amor eterno, con la posibilidad de ver y la certeza de ver a Dios y de cada vez entenderle más, porque el cielo no es una cosa estática. A veces los enemigos de la iglesia dicen ¡Ah, qué cielo que ha morido! Es mucho más bonito el infierno, porque hay más dinamismo, hay más baile, hay más canto, hay más... Eso es una estupidez. El cielo es enormemente dinámico porque es conocer a Dios cada vez un poco más. Y como Dios es infinito, nunca llegaremos a conocerlo del todo, aun incluso en toda la eternidad. Imaginamos lo que es gozar, pero al día siguiente, por decirlo así, porque en el cielo ya no hay días, en la eternidad no hay días. Al día siguiente, más felicidad. Y al día siguiente, más felicidad todavía, y más y más y más, pero está en el corazón, si es que tuvieras un corazón humano. Y lo tendremos, pero ya ahora es limitado. Por tanto, ya esperaremos y seremos capaces de vivir completamente en la más profunda de las felicidades. Y esto es lo que mañana, mejor dicho, este domingo, pasado mañana, el día después, celebremos la fiesta de Cristo Rey. Cristo Rey es el cielo ya aquí en la tierra con un rey que es misericordia y que es amor. La fiesta de Cristo Rey es la final, la fiesta final del año de Dios, después de eso ya empezamos el periodo de Adviento y después ya subimos en Navidad. Pero la fiesta de Cristo Rey nos indica que hay una eternidad y que Cristo realmente va a reinar. Nos hace falta esa concepción porque pensamos que la vida es así, que la vida es así, que aquí, por muchas veces, los malos son los que triunfan y los buenos son los que tienen que sufrir más. Bueno, eso puede ser en algún momento. Puede ser. Pero no tengamos desconfianza porque Cristo reinará totalmente en la vida eterna. Habrá un día que sea el juicio final. No sabemos cuándo. Puede ser mañana o puede ser dentro de mil años. No sabemos cuándo. Pero habrá un juicio final y Cristo vendrá sobre las nubes a jugar a toda la tierra. Y ese día pues habrá llanto en muchos, quizás, y habrá enorme alegría en otros también. Y el reino de Dios, Cristo Rey, es lo que será, lo que se verá después una vez que lleguemos a la eternidad. Pero tampoco tenemos que esperar la eternidad para celebrar esta realeza de Cristo. ¿Por qué? Pues porque el reino de Cristo está ya en este mundo, como nos dice el mismo Jesús. ¿Y en qué consiste el reino de Cristo? El reino de Cristo consiste en que vamos a estar aquí viviendo, si pudiéramos, si pudiéramos, estaríamos viviendo pues todas las, todas las virtudes y los valores que tenemos en, que tenemos en, en la vida, en la vida eterna, pero como si estuviéramos viviendo aquí. Dice algunos himnos de la liturgia que el reino de Dios es justicia, es misericordia, es paz, es alegría, es como, bueno, es el cielo en la tierra. Nunca se ha vivido esto, salvo en el primer momento del país subterráneo, cuando la nieva eran todavía inocentes, no había pecado original, entonces, eso era el reino de Dios. nos podríamos imaginar cómo sería la vida humana si no hubiera pecado, si no hubiese nadie que hiciese daño a nadie, si no hubiese envidias, si no hubiese asesinatos, si no hubiese, pues todas las cosas que contemplamos todos los días. ¿Cómo sería, sería posible esa realidad? Eso sería el reino de Dios en el cielo. Como dice San Agustín, sería el amor de sí, hasta el desprecio de Dios, esto es el reino de las tinieblas y el amor de Dios hasta el desprecio de uno mismo, esto sería el reino de Dios. O sea, que el reino de este mundo y el reino de Dios son perfectamente equiparables en cuanto que entendemos muy bien cómo es el reino de Dios y cómo es el reino de las tinieblas, el reino del amor a sí mismo. Por eso, ¿cómo sería para que viviésemos nuestra vida en este reino de Dios como si fuera realmente un reino de los cielos vivido aquí ya? A nivel mundial no podemos buscarlo, pero a nivel personal quizás sí. Si vivimos las virtudes y los valores del mundo, entonces puede ser que el reino de Dios al menos esté en nuestro corazón y aunque tengamos que sufrir que eso siempre será necesario o por lo menos inevitable, sí que podemos pensar que en nuestro corazón habrá paz y radiaremos paz a los demás. Y eso será el reino de Dios en nuestro ciclo de amigos, en nuestra familia y así poco a poco pues siguemos pues conociendo cada vez más que el reino está dentro de nosotros. Así que con esto no quiero alargarme más, pues acabamos y no sé si hay alguna pregunta más pues podemos responderla y si no pues nos despedimos hasta la semana que viene. Muchas gracias don Antonio. si hay un yo tengo como una pregunta sobre el tema que dijo de de decir de empeñarnos a decirle no a Dios el que le dice no a Dios y se empeña no se salva. Será que nosotros con nuestras actitudes y a veces con un poco la ignorancia le estaremos diciendo un no a Dios en algunas cosas y eso tendrá consecuencia? Bueno, cuando digo un no a Dios es un no rotundo un no que realmente rechaza a Dios. Naturalmente ese rechazo no viene de golpe el rechazo puede irse creando poquito a poco entonces cada vez que nosotros hacemos una acción que va en contra de la voluntad de Dios estamos poniéndonos un poquito más como diríamos en el lado frío de la vida y ese lado frío puede enfriarse cada vez un poquito más. Naturalmente tenemos la gracia de Dios tenemos las gracias actuales de Dios pues si tenemos una voluntad expresa de amarle no va a dejar que caigamos en la vista así porque así sino que iremos pues poco a poco dando pasos más bien hacia el bien hacia la gracia de Dios pero sí es posible es posible que uno se enfríe es decir uno puede pues caer pues imaginemos pues las personas no se hacen malas de golpe sino que van poquito a poco haciéndose pues creando un poco su mala vida por decirlo así ahora no tenemos que tener miedo de decir hay hecho una cosa mala hoy será que ya estoy en el camino de la pendiente hacia abajo no porque nosotros los que queremos realmente seguir a Dios aunque lo hagamos muy mal y aunque cometamos muchos pecados lo que importa más es la confianza es el deseo realmente de grabarlo no hay que tener miedo a ofenderle lo que hay que hacer es tener confianza en que nos va a dar siempre la gracia del arrepentimiento o sea que no hay miedo Juan Pablo II lo dijo bien clarito cuando él empezó su papado no tengan miedo no tengan miedo porque la vida es magnífica es dramática es dolorosa pero es magnífica lo dijo esto lo dijo Pablo VI así que sigamos adelante con unos deseos grandes de llamar a Dios y él mismo nos irá poniendo el camino dispuesto para que aunque sobecemos de vez en cuando nos levantemos siempre Elizabeth ¿tienes algún comentario para don Antonio? Sí bueno comentaba de que en el día del juicio final pues no habrá no habrá ni frío o caliente digo perdón va a ser frío o caliente no habrá la tibieza entonces pues pensaba ¿no? muchos muchos de nosotros estamos sí en el camino de conocerle pero siempre tenemos algo así como que reteniendo para nosotros no podemos vivir ese reino aquí en la tierra porque no no reconocemos a Cristo como nuestro rey entonces no vamos a poder hacer eso vivir el reino aquí si no le hablamos digamos a nuestros familiares hacemos chismes de nuestros amigos o cosas ahí se está destruyendo ese reino y no lo podemos vivir porque aún no le conocemos totalmente o sea todo va entrelazado así me estaba imaginando todo va entrelazado de que no vivimos ese reino aquí en la tierra como como Dios quisiera que ya se viviera aquí y entonces estamos ahí en el medio en la tibieza de que sí sí quiero ese reino pero también quiero digamos mis riquezas aquí quiero dar tal vez algún donativo pero no sé tal vez de 100 que gano solo quiero dar 10 y 80 o 90 para mí o sea son cosas que que pues todo todo va entrelazado si no hacemos el bien aquí si no vivimos el reino de Dios aquí pues así nos irá en el en el juicio final no pero 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 es tan difícil así está la situación entre las familias entre a la la comunidad todo de que hay guerras en las mismas familias hay guerras en en las comunidades entre vecinos y cosas y y no nos damos cuenta ¿no? que el el juicio está cerca o está lejos pero va a pasar y y para vivir esa esa fiesta ese reino ese es reconocer a Cristo y no le vamos a reconocer si no le si no le conocemos y la única forma de conocerle es practicar los sacramentos asistir a la eucaristía y y practicar lo que la iglesia nos manda entonces eso entonces entonces ahí sería don Antonio cómo hacer ese cambio ¿no? así lo que estaba diciendo Elizabeth cómo hacer ese cambio y no estar tibios y bueno pues hace hace tiempo leí una de un autor no sé exactamente cuál no me acuerdo a lo cual decía la condición del hombre actual es la ceguera o sea no vemos no vemos la realidad tal y como es en realidad vemos nada más que las formas materiales las formas que son caducas ¿no? por eso por eso nos atrae como decía Elizabeth nos atraen las cosas materiales pero es que si viéramos las espirituales nos atraen muchísimo más muchísimo más veíamos que es basura pero claro pues sin embargo pues tenemos que 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 echar mano de la fe ¿no? si la fe es lo que realmente nos puede nos puede hacer mover es verdad que no vemos con los ojos de la cara como son las cosas en realidad pero si vemos con los ojos de la fe entonces tenemos la escritura tenemos la escritura para ver lo que realmente pues nos nos espera por eso pues no tenemos o sea tenemos algo de bueno pues podemos pensar que tenemos una excusa porque no vemos pero en realidad tenemos los medios para ver en la fe así que vamos a pedir a todos que vivamos en la fe y que reconozcamos que el tesoro auténtico está escondido en el campo hay que recuperarlo hay que hacerlo y todo lo demás aunque en sí no es malo las cosas materiales pues no no son no son los fundamentales de esta vida pues muchas gracias don Antonio lamentablemente no tenemos ninguna pregunta pero estos temas son algo que debemos de 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 vivirlos de quedárnoslos más allá del corazón pues le damos muchas gracias don Antonio por su tiempo creo que tenemos una llamada Iván oh tenemos una llamada si Antonio soy Giovanni quería hacer una pregunta sobre lo que usted está comentando como uno tiene una concepción del de lo que no es tiempo y como pues lo que sería después de la muerte y y como uno tiene una una idea de lo que de lo que no es espacio si ya estaríamos ya no estaremos en el espacio ya no estaremos en el tiempo ya estaremos en Dios pero él está fuera del espacio el tiempo y todo y como como es que nosotros pues podemos tener una idea de lo que de lo que no es espacio y de lo que no es tiempo pues lo infinito como como es eso que que pues usted sabe uno que no cree podría ser simplemente eso que un hombre solo vive en el tiempo en el espacio y ahí muere y ahí se cava todo sí claro pero en el corazón del hombre Dios ha puesto en todos los hombres aunque no sean creyentes Dios ha puesto un deseo de eternidad un deseo infinito eso no lo puede negar nadie bueno se puede negar pero se miente uno a sí mismo porque desde los orígenes de la prehistoria todos los yacimientos prehistóricos que se han encontrado todos los hombres por antiguos que hayan sido han tenido siempre como primer factor de la cultura el culto a los muertos y el culto al más allá o sea que todos todos tenemos ese deseo infinito claro no sabemos qué es no sabemos qué hay después pero ciertamente pues el hombre no se ha dado a sí mismo ese deseo ¿cómo será eso? ¿cómo se puede pensar? pues ahí entramos en el misterio nadie puede explicarlo se puede explicar filosóficamente pues que sí que tiene que haber un más allá porque si no la vida del hombre sería absurda y el hombre que tiene razón y la razón no es perecedera pues tiene que tener algo más algo más porque si no el que nos hubiera creado pues hubiera hecho una cosa absurda y además cruel o sea que eso se puede pero ¿qué es lo que habrá después? es un misterio bien profundo bien grande y que lo único que podemos hacer ya no es pensar sino es ir a la escritura es ir a la escritura es ir a la escritura y y y ver que la la Biblia está llena sobre todo el Nuevo Testamento ¿no? está llena de de alusiones a la vida eterna y además pues sobre todo digamos en el infierno se explica con todo lujo de detalles se le llaman la agenda se le llaman pues el lugar donde nunca muere la llama las niegras exteriores donde donde pues el frío lo hace castañetear los dientes y bueno es terrible ¿no? la cantidad de 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 bueno de explicaciones ¿no? de ejemplos que da el señor mismo hablando para para hablar de lo que es la el infierno o sea que que pues más más ya no no podemos decir ¿no? y ¿cómo cómo no podemos creer eso? ¿cómo podemos creer eso? pues es que hay que tener fe claro y la fe es un don ¿no? no podemos exigirla no podemos exigirla no podemos exigir la fe porque porque sería sería estar fuera de nuestro alcance ¿no? pero Dios concede la fe al que al que de una forma sincera y humilde la la don Antonio creo que lo lo hemos perdido no sé si nos escucha sí perdón que lo interrumpí bueno parece que don Antonio no sé si se le cayó la señal si se quiere nos puede volver a llamar estaba muy interesante la respuesta bueno Elizabeth ¿estás ahí? sí sí ah pues qué interesante es todo esto lamentablemente no escuchamos la respuesta completa de don Antonio a veces fallan así rapidito Elizabeth te quiero comentar a ti y a todos los que nos escuchan que hoy estaban haciendo un análisis de de la tragedia que pasó en Francia alguien empezó a revisar el video o lo que estaba pasando y en el momento justo antes de que empezaran pues con los disparos ¿no? esta gente extremista y estaba una canción de ese rock de aquí de una banda de California de Estados Unidos y esto lo escuché en una emisora católica y parece que la canción estaba hablando de de besar de besar al diablo así 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 como me oyes ¿no? un poquito más más explícito pero imagínate si si nosotros proponemos estar calientes como se dice o más bien si no nos proponemos estar tibios dejar de ser tibios pues es que no sabemos cuándo va a llegar el momento en que Dios nos va a llamar entonces siempre es algo que con estas reflexiones que don Antonio habla pues a mí en lo personal me invitan a estar al pendiente ¿no? a examinarnos y yo creo que lo mejor que nos puede pasar es estar en un grupo que te exijan que te que te que cada domingo a domingo se haga una revisión de cómo has vivido tu tu semana cómo has cumplido con tus con tus compromisos que tienes en este caso muchos de nosotros tenemos el compromiso de el rosario examen por la mañana y el examen de conciencia o en la noche el examen del día y todo eso nos podría ayudar a ver que lo que a veces hacemos no es lo mejor no es lo que Dios quiere como decía don Antonio y es algo que nos puede alejar y no sabemos el momento en que nos puede pues tocar una desgracia ¿no? Sí, sí así es como decía don Antonio tiene pues mucha sabiduría en sus palabras ¿no? estamos ciegos no nos damos cuenta de de la gravedad de que estamos viviendo porque el diablo está ahí como león rugiente ahí contra la familia contra los niños que son los más vulnerables que pueden caer contra esos jóvenes porque yo estaba viendo también las noticias y son jóvenes que ni siquiera pues están entre los veintitantos años o sea pero son muy jóvenes aún y ya están con esas mentalidades de pues matar o suicidar cosas así pues es el es el diablo que no quiere la conversión de las personas no quiere quiere taparnos esa los ojos y no ver todo eso que nos estamos perdiendo esas cosas espirituales que decía que decía don Antonio no sé a mí también me impacta ¿no? y yo leía en un folleto que nos dan aquí en la en la parroquia a la que asisto por el mes de noviembre pues comentaban el purgatorio el cielo y el infierno y ponían pasajes del libro de ¿cómo se llama esta santa que habla de su sor Faustina? me parece pero la verdad que yo lo leí y yo lloré porque tan solo y solo era un pasaje de ver de leer que era el infierno y el purgatorio y dije wow tanto hay algo más allá y uno se queda aquí clavado en el mundo con las cosas terrenas y nos perdemos de tanto que gracias a Dios tenemos a don Antonio alguien que nos que nos abre nos trata de abrir los ojos y solo depende de nosotros claro ya en otros programas se ha mencionado en las reflexiones que nos dan que a veces estamos adormilados adormecidos y eso pasa es esta sociedad y tenemos que despertar nosotros bueno Elizabeth invitamos a toda la gente que está escuchando a que si tiene algún 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 comentario alguna experiencia apostólica que han vivido pues nos pueden animar a muchos que lo vamos a escuchar los invitamos a que llamen a que compartan pues cualquier experiencia o incluso una pregunta algún comentario pues hacerlo no se sabe el bien que se le hace a otra persona que de repente está pasando por lo mismo y aquí va a estar grabado y y más adelante lo van a poder escuchar o nosotros mismos y les repetimos el número por si es que alguien nos está escuchando a través del internet pues el número a llamar es el 347-857-3183 y acuérdense por favor de marcar el 1 para que se pase la llamada al aire también cualquier pregunta a través de twitter o en facebook escuela de liderazgo santa maría yo creo elisabeth regresando al tema que lo mejor que podemos hacer no es estar solos es siempre estar en un grupo estar pues unidos no no salir lejos del del redil donde estamos para que no estemos en algún peligro o en alguna tentación ser fuertes y para eso de verdad que la escuela de liderazgo pues los invitamos a todas las actividades que tenemos incluso este sábado 21 de noviembre tenemos misión puerta a puerta vamos a estar en misa de san felipe a las 9 y media de la mañana y de ahí vamos a tener una charla una un desayuno y después vamos a ir en grupos vamos a a edificios y tocamos las puertas y y damos información y hacemos lo que Dios quiere que hagamos evangelizar y tratar de pues de de dar información a la gente que no sabe dónde está en este caso elisabeth tú no nos vas a poder acompañar ¿verdad? ah solo en en espíritu de oración no pues yo leía en en un libro de el padre Morales en laicos en marcha que ya sabes que él tiene muy un amor profundo a la virgen y comentabas tú de la escuela de liderazgo y de otros grupos que hay que estar la importancia de estar en en algún grupo porque de esa forma es como le vamos conociendo nos vamos transformando y convirtiendo la gente que escucha pues no es necesario obligatoriamente la escuela de liderazgo pero en cualquier grupo que ellos se sientan se sientan bien el padre Morales decía que María ella es la la que impulsa silenciosamente esas múltiples minorías que hacen fermentar la masa o sea que aunque un grupo sea pequeño siempre que tengan ese amor a la virgen y tengan esa fe como decía don Antonio esa confianza la virgen hará su trabajo así en silencio como ella sabe tan callada tan humilde tan sencilla a veces no se ve pero esas minorías esos grupos que como es la escuela de liderazgo hace mucho hace mucho tal vez no lo ven tal vez piensan que son poquitos o muchos no sé pero la virgen está haciendo su trabajo y al final es de mucha ayuda estar asistiendo a un grupo así como la escuela o algún otro pero definitivamente no hay que separarse porque nos alejamos y ahí está al pendiente el diablo a ver que tanto nos descuidamos para jalarnos hacia él claro y pues también bueno yo hablo de la escuela de liderazgo Santa María porque sé que en otros grupos se hace oración se reúnen conviven y todo pero no lo he vivido entonces yo de corazón invito a cualquier persona que nos esté escuchando a estas actividades que tenemos y hay varias pues familias que ya nos reunimos y hay siempre una reunión con una clase al inicio y después viene una perdón una clase para hombres y mujeres después viene una reunión de mujeres separadas y hombres separadas pero mira vamos a recibir un poco más de información sobre la misión que va a estar este sábado y tenemos a Reynel en la línea hola Reynel si muy buena noche Iván como están por ahí pues muy bien estamos aquí acompañados de Elizabeth cuéntanos que bueno que tal Elizabeth hola Reynel bien gracias como estás como está Miami aquí muy caluroso caluroso que bueno es un placer escucharles que bonito estar aquí escuchándoles y me alegra por ti que siempre estás ahí en la lucha también que bueno si no el diablo hace de las tuyas claro eso es una batalla del día a día como es San Pablo y para eso están muchas actividades ¿verdad? mantenido la fe Reynel ¿qué actividad tenemos este sábado? sí también llamaba para más que todo quiero dar una un anuncio de la actividad que tenemos este sábado más que todo si la misión en sí pues comienza como estaba diciendo con la misa pero es a las 9 el punto la misa de la mañana va a ser en San Felipe así que es a las 9 y bueno después tendremos un desayuno y ya después recibiremos la bendición del padre y nos iremos ya a misionar a los apartamentos del área y pues ahí también la llamada para invitar a todos aquellos que nos escuchan sean solteros o casados pues nuestra misión es para ir a tocar las puertas y bueno visitar las familias que están ahí pues con sed de Dios y a veces pues hay que apoyarles animarles para que busquen la iglesia porque bueno hay mucha gente que no va a la iglesia simplemente porque no nadie les anima o bueno hay que ir a animar ya que nosotros pues conocemos de nuestro señor y también bueno encontrar mucha gente que pues niños también que no están batizados pues animarles que los padres los practicen y también a animarles a mucha gente que pues también no sea casados y también uno pues llega y pues anima a la gente a acercarse más a los sacramentos de la iglesia y eso pues es una gran bendición para para todas las personas y también para uno así que animo a todas las parejas y están escuchando pues que puedan ir a solteros también así que ahí nos vemos en San Felipe por más y por más información pues me pueden llamar a mí también 301-996-9967 301-996-9967 nada más de ser Iván que tenía que dar un anuncio de la misión y bueno adelante con el programa pues muchísimas gracias Reiner gracias por esa aclaración de la hora y por toda la información que nos viste también para todos dentro de la información que se da pues se va a dar la información de el próximo retiro en silencio para varones que es el 27 de noviembre viernes por la noche es el cuando empieza a las 8 y termina el domingo 29 de noviembre el teléfono a llamar para la gente que quiera anotarse es 571-499-0812 571-499-0812 también la información es que se va a estar dando en la misión puerta a puerta va a ser para la gran vigilia de la inmaculada que es el próximo 7 de diciembre en la iglesia de santa verónica está localizada en el 3460 Centerville Road en Chantilly Virginia para más información pueden llamar al 703-655-2729 Elizabeth estábamos hablando y la otra vez me acuerdo que compartiste un poquito de tu experiencia de la gran vigilia de la inmaculada y todo lo que se vive a mí me gustaría mucho que la gente de verdad que lo viviera la gente que no ha venido y que lo ha escuchado mencionar que se animen a venir igual la gente que ya ha venido pues por supuesto que no falten para recibir gracias que la Virgen nos tiene listas para nosotros verdad si lo importante lo importante de todo pues los que ya vinieron de ellos de ellos depende mucho que lo propaguen y inviten den ese regalo que inviten a más personas como decía darles invitarles a participar del regalo de la confesión y ya de ahí la Virgen se encargará de lo demás pero es importante que los que ya vinieron pueden dar ese testimonio a otras personas para animarlas a venir porque cuando uno se queda las cosas que vive y se las queda por uno mismo pues ahí se queda pero también es nuestro trabajo como cristianos propagarlo propagar el reino de Dios propagar esa felicidad que se siente conocer más a Jesús y conocer el amor de la Virgen que muchos aunque sean católicos a veces ponen una barrera entre la Virgen también pues por falta de conocimiento y todo pero de uno depende de los que ya fuimos propagarlo y se puede hacer de muchas formas ya sea hablando con un amigo en el trabajo en restaurantes en tiendas y en las redes sociales pues se puede hacer mucho se puede llegar a mucha gente que aunque haya gente que solo lo vea digamos de pasadita pero algo le va a quedar algo le va a quedar la imagen de la Virgen o ese o alguna alguna frase algo ¿no? entonces de todos depende ¿verdad? propagarlo y confiar mucho mucho en la Virgen de que nosotros te invitamos y ella hace el resto eso es yo por experiencia puedo decir que pues siempre fallo como cualquier humano que soy con mis pues pobrezas pero el haber asistido a alguna vigilia y después el compromiso que se hace que a veces no se cumple a plenitud pero siempre como que si veo para atrás es lo mejor que me puedo haber pasado porque me motiva a cambiar como tú dices está ahí es como una semillita que se queda pero que si nosotros ponemos el inicio pues la Virgen hace lo demás sé que siempre fallamos y bueno yo me reconozco que fallo que tengo muchas cosas que mejorar pero pues el asistir es lo mejor que me ha pasado y es como comprometer a la Virgen que me ayude que me que me haga abrir los ojos del corazón para para que haya un cambio y si eso yo lo he vivido pues de verdad que hay mucha gente muy buena que que con esto pues sería mejor ¿no? entonces invitamos a todos a a que asistan también les cuento Elizabeth te cuento que a través de textos nos Tomás me ha comentado Tomás Reyes que está trabajando en El Salvador con con muchos chicos y están organizando una vigilia de la Inmaculada una gran vigilia también y él me ha dicho que que la gente allá ha puesto carteles en todas las tiendas de Cojutepeque entonces pues mira que que regalo más grande no estar todos incluso en España estar al mismo tiempo el mismo día de repente no no exactamente a la misma hora pero pues con el mismo regalo hacia la Virgen de estar ahí reunidos y y en una vigilia ¿o qué tú crees Elizabeth? Sí sí definitivamente como te digo es un gran regalo y estar todos venerando venerando ese dogma que de la Virgen María pues es una gran fiesta y luego pues más que nada ahorita aprovechar esa misión puerta a puerta para para dar a conocer esa fiesta primero de Cristo Rey que anunciar el reino de Cristo y y así las más las demás actividades que ahora que vi el veía yo el tema que iba a tratar de Cristo Rey y que ya estamos a a pocos días de vivir la fiesta la única cosa que se me venía era pues en México no sé si sabes de los cristeros que vivía murieron gritando que viva Cristo Rey son cosas que a veces no les ponemos tanta atención pero a mí me llamaba la atención que hay gente que murió por esa por reconocer a Cristo Cristo Rey y y nosotros hay que hay que propagarlo y si es posible también morir como ellos y la Virgen siempre va a estar a nuestro lado así que solo esperar gracias derramadas en esa vigilia entregar todo y ya ya pasará lo que tenga que pasar eso es pero estar siempre preparados siempre preparados para cuando llegue el momento y esas actividades pues para los varones se les invita al retiro en silencio que va a ser este 27 de noviembre al 29 de noviembre ya repetimos ya mencionamos y y el teléfono otra vez se los doy para cualquier persona que realmente tenga alguna pregunta o esté interesado el teléfono a llamar es el 571-499-0812 también las mujeres tienen retiro en silencio y ya es un poco como preparación para los ejercicios espirituales que se vienen ¿verdad? Elizabeth ¿tú tienes las fechas de los retiros aquí en el área de DC para las mujeres? Sí empiezan el 15 de enero por la mañana hasta el lunes por la tarde si quieren asistir si quieren más información pueden llamarle a Cristela al 703-254-9846 el cupo es limitado así que si están interesados o tienen algún alguna otra persona que han invitado y que les gustaría asistir tienen que llamar cuanto antes porque el cupo es limitado así que pueden llamar a Cristela las que estén interesadas también hay un hay un retiro ¿verdad? antes de 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 los ejercicios espirituales para mujeres todavía queda el de diciembre de noviembre de 13 al 15 pues pues ya pasó la semana pasada pero queda uno que es de diciembre 18 al 20 para todas las mujeres esa la más información al mismo número que acabas de dar y es como algo de preparación perdón es una preparación para asistir y vivir mejor a profundidad los ejercicios también pues a las personas que están escuchando a las personas que tienen hijos o que tienen pues a su esposa y que quieran venir y siempre mejorar en pareja se les invita a la escuela de liderazgo Santa María para adultos hay una clase estamos viendo ahora en este semestre la historia de la iglesia los temas son muy interesantes es algo que que no está pues que no siempre se ve entonces tenemos profesores que que tienen un buen una manera de enseñarnos muy interesante y después está la reunión hombres y después de mujeres y de mujeres separadas también y el cuidado de niños mientras el lugar asistir es en el 8503 de Euclid Avenue aquí en Manassas Park el código postal es 2111 es hogar Santa María es aquí en Manassas Park es el 8503 Euclid Avenue Manassas Park el código postal es 20111 tenemos en la línea a Elsa Elsa muy buenas noches muy buenas noches llamaba porque quería invitar a todos los que están escuchando a que se animen a venir a la vigilia de la Inmaculada yo sé que algunas personas ya me dijeron a las que he invitado me dijeron es lunes y es tarde y el próximo día tengo que ir a trabajar pero llamaba para dejarles saber a esa gente que es una excusa que no es una excusa porque a veces hay fiestas o cosas que hacemos que nos quedamos hasta la 1 o las 2 de la mañana que no valen la pena y yo sé que la vigilia pues aunque es un sacrificio estar ahí tiene muchas gracias y y la Virgen nos va a pagar el doble así que les invito a todos que no que que se animen que vengan que estén presentes toda la familia enteras con sus hijos que 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 vean sus hijos también que uno puede hacer sacrificios por por Dios palpantes y que que lo vean despierto medio dormido así es posible que esté con frío pero que aparezamos y que estemos ahí pues muchas gracias Elsa yo me imagino que aunque llevemos a nuestros hijos y se desvelen como tú decías o medio dormidos pero es algo que se les va a quedar grabado y van a decir que si mi papá y mi mamá hicieron esto pues es que es bueno entonces esas son las cosas que debemos inculcar a nuestros hijos ¿no crees Elsa? creo que sí bueno pues muchas gracias Elsa nosotros estamos aquí con Elizabeth y Elizabeth yo creo que vamos a ir despidiéndonos si tienes o al menos de que tengas algún otro comentario Elizabeth no es todo nos vamos a despedir y y siguiendo muy atentos a a todos los programas y que los que están escuchando no se olviden de de propagarlo porque pues es es importante ¿no? darlo a conocer y invitar a otros a escuchar el programa para que también se beneficien de esas meditaciones o charlas que nos da don Antonio pues muy bien Elizabeth hay una pregunta en el aire Elizabeth ahora que tú te has ido allá y te pido disculpas porque ya estás en la despedida y te pido disculpas por hacerte esta pregunta ¿cómo es el el moverse a otro estado y asistir a una iglesia que no conocías hay algún grupo que te ha invitado has pensado en hacer algo ¿cómo es que cómo es lo que estás viviendo junto a tu esposo y a tus hijos? Bueno es bien pues es bien diferente porque ya tenía bastantes años ahí pues viviendo la misma espiritualidad que que ustedes conocen que se vive en la escuela de liderazgo y así desde primero asistiendo a misa pues ya ya es muy diferente porque la comunidad es más pequeña pero es más como de Sudamérica y mexicanos también pero centroamericanos pero es muy carismático en cuanto a mi punto de vista pues que ya venía viviendo como te digo más el retiro sin silencio más tranquilo más meditación y llegamos aquí y en el coro de la iglesia tú sabes que tiene mucho que ver en cuanto como vives no es tan importante pero es como vives la la santa misa ¿verdad? entonces hasta mis hijos se voltean a ver así como que ¿qué pasa ahora? entonces es muy carismático como que va a empezar no sé el incluso el santo y parece que empieza una salsa entonces eso nos está costando pues pero nos tenemos que adaptar no vamos para ver el coro sino vamos a participar de pues de la santa misa entonces eso nos cuesta a todos porque todos estamos estamos ya acostumbrados a a algo diferente entonces pues tenemos que adaptarnos hay bastante hay varios grupos diferentes no nos han invitado personalmente solo como te digo la comunidad es pequeña y solo dan pequeños boletines al final pero no no nos han invitado así personalmente pero estamos muy fieles nosotros a escucharlos a ustedes a estar al tanto de pues de las noticias de la escuela de liderazgo y en lo que podamos ayudar pues algo hablabas de la música y algo que la escuela de liderazgo está organizando es música de coros va a haber una especie de participación de varios coros se está programando para febrero 6 el lugar no está claro pero sí siempre para pues para conocer un poco más escuchar y y que los coros que van a participar también sepan va a haber algunas reglas me imagino pero ya daremos más información adelante y pues ya está Elizabeth ahora sí si quieres despedirte y dar las gracias a la audiencia y muchas gracias a todos por escucharnos y lo esperamos que nos sigan escuchando todos los jueves desde las 7.30 para el rezo del rosario y que ofrezcan ese rezo del rosario por algo por sus propias intenciones muchas gracias pues gracias a ti Elizabeth y de verdad que unirnos en el rezo del rosario es algo que la virgen no puede ignorar siempre nos está viendo y que buena idea unirnos y pedir para unidos todos algo no entonces pues gracias a todos los que nos escuchan y como don antonio mencionó hace un programa que no solo los que nos escuchan ahora sino los que van a estar escuchando después hoy hoy es jueves 19 de noviembre y algunas personas escucharán después los animo a que a través de twitter o facebook manden alguna pregunta algún comentario que nosotros prometemos revisarlos y tomarlos en cuenta contestar y pues gracias sobre todo a Dios y a la Santísima Virgen por un jueves más y un programa más nos escuchamos el próximo jueves muy buenas noches a todos María alegrate el Señor se ha fijado en ti la belleza de tu alma enamorado al creador no temas tu gozo es él su espíritu desciende hoy y la gracia se derrama hasta llenar tu corazón el mejor regalo el mejor regalo es tu sí María abrace en mí según tu palabra he aquí he aquí la esclava el mejor regalo es tu sí y la esclava y la esclava el mejor regalo y la esclava en mí Eres madre porque nada es imposible para Dios La canción más bella es tú, sí, María, nace en mí Según tu palabra, he aquí la esclava del Señor La canción más bella es tú, sí, María, nace en mí Según tu palabra, he aquí la esclava del Señor Llena de gracia, María, acoge a tu Señor Llena de gracia, María, eres madre de Dios La oración más pura, es tú, sí, María, nace en mí Según tu palabra, he aquí la esclava del Señor La oración más pura, es tú, sí, María, nace en mí Según tu palabra, he aquí la esclava del Señor Big news! The new Sprint LTE Plus network is faster than Verizon and AT&T based on analysis of a recent study by Nielsen And to celebrate, we're inviting you to join Sprint for the biggest offer in U.S. wireless history Switch to Sprint and save 50% on most Verizon, AT&T, or T-Mobile rates Yep, you heard that right, no gimmicks, no tricks You have Verizon's 6 gigs for $60, $30 with Sprint And if you have 15 gigs for $100 from AT&T, $50 with Sprint Even if you have T-Mobile's 10 gigs for $80, we'll give it to you for $40 And we won't force you to watch video in low-def Oh, and one more thing, we'll even pay your switching fees up to $650 per line So you can switch to the Sprint LTE Plus network today Visit a Sprint store at Sprint.com slash save 50% Offer coverage not available everywhere for discounted phones Excludes taxes, surcharges, roaming, and premium content Subject to newline $36 activation fee Credit valid for the end Plans may not be exact match See website for eligible plans Offer randoms 1-7-16-72-1-8-18 Exclusions and restrictions apply Contract by ID of reward card requires online registration